Hola y sean bienvenidos a la colonia Providencia en la Ciudad de México Venimos a probar unas deliciosas migas Pues espero que ustedes me estén viendo con tanta hambre como la que yo tengo ahorita No sé si ustedes también conozcan las migas Pero es un platillo muy casero, muy rico Que origina del barrio, según yo, de Tepito El día de hoy vamos a probar migas y además como es el mes de septiembre, mes patrio Vamos a pedir unos chiles en nogada y otras cosas que venden aquí El día de hoy vienen muchas personas a desayunar bien rico Y yo también vengo a eso, a desayunar unas ricas migas Miren aquí estoy con mi buen amigo y gerente del restaurante Se llama Samuel y por si acaso no sabían cómo se ven las migas o qué Son básicamente es este caldo que tiene un montón de cosas que ahorita Samuel nos va a explicar Pan blanco duro, se remoja un tiempo, el caldo se ve rojo porque lleva un adobo especial de la casa Que es una receta de hace 50 años ¿Y de dónde originan las migas y cómo? Las migas vienen del barrio de Tepito, es una creación de las mamás Que al no tener muchos recursos se las ingeniaron Y empezaron a hacer este tipo de caldo con pan blanco duro que tenían ahí en su alacena Y de ahí vienen Ah ok, y los ingredientes que ahí tenían en el refri también pues lo ponen ahí Se me hace un caldo bastante sustancioso y muy rico Yo fui a Tepito a probarlo pero no sabía que en otros lados también lo tenían Ahora vemos que tenemos unos huesitos aquí también ¿Esto se los pones a las migas? Si, estos van acompañados, nosotros tenemos el plato de migas con hueso La gente acostumbra a quitar el tuétano que viene ahí Tenemos las de espinazo que son las que más se venden Hueso de cerdo y espinazo de cerdo Pues todo esto suena excelente, suena exquisito Voy a sentarme para que pidamos estas migas con espinazo y unas que otras cosas más Y ya tenemos la mesa llenísima de comida Miren aquí tengo las famosísimas migas enfrente de mí Yo pedí mis migas campechanas, significa que tiene espinazo que son estas piezas acá Y también huesitos, tenemos un chamorro riquísimo aquí con nopalitos Y también este platillo son los huesitos, miren como están llenos de carne Y tenemos el chile en nogada Aparte de todo esto me comentan que usualmente las personas que comen migas Pues se piden una chela o una cerveza bien fría Yo le dije mejor dame una coquita pero dámelo en tarro Entonces así me lo dieron, miren como si estuviéramos tomando una chelita Para el desayunito Les voy a ser muy honesto, yo si me hubiera pedido una cervecita Pero he estado medio que enfermito de la garganta por más de una semana Y ya voy saliendo Entonces mejor no darle muy duro desde la mañana Bueno dentro de lo que cabe verdad Yo voy a empezar con las migas El caldito está rojo porque lleva chile guajillo y chile ancho Esa es la receta original además de orégano y otras especias Eso me va a caer muy bien en la gargantita Ay que delicioso está eso Es como un sabor muy casero realmente Voy a agarrar un huesito aquí Digo un espinazo Uy que rico Si no conocían las migas o no la han probado Sé que puede sonar un poco raro que traiga pedazos de bolillo ahí Pero créanme es riquísimo A ver vamos a quitarle los huesitos acá Aprovecho Miren toda esa carne que tiene ahí La verdad está súper súper rica la carne De hecho también me trajeron un huesito porque este es campechano Y vean el huesote que me trajeron Según yo las migas que probé en Tepito traían huesito No traían espinazo porque creo que es una carne un poco más cara Pero esto está perfecto porque la carne pegadita al huesito es de mis favoritos Lo vamos a poner aquí en el caldito de las migas Lo bueno de las migas es que el caldo tiene un sabor muy profundo de los chiles secos Como un caldito que lleva un abracito de tu mamá Mientras lo comes Delicioso Y ahora vamos con el chile en nogada Usualmente este platillo se come mucho en los restaurantes Durante los meses de agosto y septiembre Pero bueno realmente todo el año lo podemos comer porque es delicioso Este es uno de esos platillos que para mí se me hicieron muy raros cuando vine a México Así como el mole poblano Quien le pone chocolate a la comida dije yo Pero después son uno de esos platillos que también me encantan Para los que no son de México Este es un chile poblano El chilito verde que lleva ahí no pica nada porque le quitan las semillitas de adentro Y lo rellenan con carne molida Pasitas y diferentes ingredientes Los cuales hacen que este platillo sea dulcecito y salado al mismo tiempo Y esta cremita de nuez con crema Es lo que tengo entendido Es que es una combinación bien rara pero bien bien rica Y sabe un poquito diferente dependiendo de a qué restaurante vas Aquí está delicioso Y ahora sí para rematar tenemos el chamorro gigante Y unos espinazos o unos huesitos como le llaman aquí Vamos a empezar con el chamorrote A ver como debe de ser vamos a darle una mordida Qué rico se ve este chamorro Está bien doradita la plancha Y está grande y maciza El chamorro está súper suave La carne bien marinada como bien sazonada No sé si lo hicieron al estilo carnitas Pero está muy suave Muy muy rico Y ahora vamos con el espinazo Los huesitos Miren cuánta carne tiene aquí O sea sí es bastante carne Hemos ido a diferentes lugares de huesitos Muy económicos Y este restaurante siendo que tiene hasta más carne Y aún así también están bastante económicos Yo le voy a poner una salsita roja por acá Uff Yo sé muy bien cómo comer esta carne Que es el espinazo Porque en Corea también hacemos un caldo de espinazo Con diferentes chiles y sazones obviamente Y le vas raspando con tus dientes Toda la carne que tiene en las orillas ¿Cómo te llamas amigo? Julián Julián Para que nos tome una foto tu mamá Oye Julián te puedo preguntar algo ¿Tú qué has probado de acá? ¿Ya probaste las migas? Primer día que vienes Prueba las migas Te lo recomiendo Gracias Nuestro amigo aquí va a probar las migas por primera vez Yo creo que le va a gustar Y justo a la mera vuelta está el tianguis Santelipe Entonces vamos a darnos una vuelta por ahí A ver qué nos encontramos Para orearnos un poco A mí me gustan mucho los tianguis Porque ves un poquito de todo De las chácharas O sea tenemos zapatos Tenemos hasta zapatos de bebés Gorras y así Y de vez en cuando Si te encuentras algo súper diferente Diamantes ahí escondidos Cosas bien padres A veces te encuentras por acá ¿Qué serán estos? ¿Unas pesas de verdad? ¿Para hacer ejercicio? ¿O serán solo para poner las hojas ahí abajo? No tenemos al señor vendedor aquí Pero miren Oh para hacer ejercicio Hola amigo Ah tú vendes estos Así es ¿En cuánto están estas pesas? En $850 Por las dos Ok ok Mucha suerte amigo eh Gracias Oigan miren Yo estoy armando una oficina En una semana se los voy a revelar Pero necesito algunas herramientas también Que necesitamos dejar en la oficina Entonces encontré a este señor Que tiene un montón de herramientas Y este me llamó mucho la atención ¿Saben cómo hay taladros eléctricos? Estos días así Que va hacia la pared Y hace los huecos Pues este es un taladro antiguo Que pones tú contra la pared Y le haces así Ah y se le puede poner esto Pones esto y taladras Hasta puede servir de decoración Yo creo Está bien bonito Miren un mini cúter Está súper tierno Primera compra en el tianguis Uno que tiene doble ¿Cómo se llama? Doble punta Este y la cruz Muy bien Miren estamos haciendo fila Para comprar un coquito bien fresco Como que hace calor y frío En la ciudad de México Y más cuando estás caminando Buscando chacharas Aunque empiezas a sudar Voy a aprovechar que estoy en la fila Y me compré esto Que después lo voy a mandar a limpiar Pero es un destapabotellas Pero al mismo tiempo Para que ese gas de la botella De la coquita No siga escapando Le pones esto ahí Flup Y lo dejas tapado Interesante ¿No? Está buenísimo Hoy probamos Unas deliciosas migas Y hasta fuimos por chacharas Al tianguis ¿Qué les pareció? Por esta zona Se come muy rico Y además se pasea También muy padre Espero que les haya gustado Este video Para que lo compartan Con sus seres queridos Para que ellos también Se diviertan un ratito Cuídense mucho Nos vemos en los próximos videos Bye Coreano Vlogs